HARDCORE GAMER Algunos luchan por honor, otros luchan por la gloria Lo único que importa es luchar Aatrox es un guerrero legendario Uno de apenas cinco que quedan de una raza antigua Conocido como los oscuros Porta su enorme espada con elegancia y serenidad Deslizándola entre las líneas enemigas Con su estilo que hipnotiza de solo contemplarlo Con cada enemigo que derriba la espada Aatrox Que aparente tener vida propia Bebe la sangre de sus adversarios Llenando a su esgrimidor de un poder inaudito Que intensifica su brutal Pero elegante campaña de sacrificios guerreros La leyenda más antigua que se conoce sobre Aatrox Se pierde más allá de los primeros registros históricos Se dice que hubo una guerra entre dos grandes facciones Conocida simplemente como el protectorado Y los señores hechiceros Al pasar el tiempo los señores hechiceros Lograron llevar a casi a la erradicación de sus eternos enemigos Con una serie de aplastantes victorias El día del combate final El ejército del protectorado se vio superado en número totalmente agotado Hicen los suministros de guerra necesarios Se prepararon para una derrota inevitable Cuando toda esperanza parecía perdida Aatrox apareció entre las filas del protectorado Con unas cuantas palabras de aliento Convenció a los soldados para que lucharan hasta el final Su presencia inspiró a los desesperados guerreros Al principio solo podían contemplar Asombrados como aquel héroe desconocido Arrasaba a los enemigos con su cuerpo y su espada Moviéndose al unísono Simulando ser un ente único Muy pronto Los guerreros sintieron una intensa sed de batalla Siguieron a Aatrox al combate Cada uno de ellos luchando con la fuerza de 10 hombres Hasta que lograron una victoria que parecía imposible Soy tan atemporal como la guerra Aatrox desapareció después de la batalla Pero la furia del ejército del protectorado permaneció entre ellos Su sorprendente triunfo fue el primero de muchos más Hasta que al final pudieron regresar a casa victoriosos Sus compatriotas los recibieron como héroes Sin embargo, aunque habían evitado que toda su civilización fuera destruida La oscuridad se había asentado en la mente de cada uno de los guerreros Algo en su interior había cambiado para siempre Con el tiempo sus recuerdos de combate fueron desapareciendo Para dar lugar a una sombría revelación Sus actos de heroísmo no habían sido más que brutales atrocidades Que habían cometido con sus propias manos Este tipo de historia se puede encontrar en la mitología de muchas culturas De ser todas ellas ciertas La presencia de Aatrox Ha cambiado el curso de las guerras más importantes de la historia Aunque siempre se lo recuerda como el salvador del pueblo En tiempos de oscuridad El verdadero ligado de Aatrox bien podría ser solo un mundo lleno de conflictos y de guerras El verdadero ligado de Aatrox bien podría ser solo un mundo lleno de conflictos y de guerras El verdadero ligado de Aatrox bien podría ser solo un mundo lleno de conflictos y de guerras